¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones Y pasarte tu Robux a tu cuenta de Roblox, link en la descripción Muy bien, soy un nuevo vídeo para que vengan chicos a otro vídeo más de Overlook ¿Veis chicos? Y chicos, como estáis viendo en el título, ¿vale? Hay nuevas noticias de lo que viene a ser esta actualización que han sacado rápida Overlook, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, os estoy enseñando lo que han sacado, ¿vale? Dice, acabamos de publicar una nueva actualización Vamos a ver lo que nos trae chicos Esto lo han puesto, creo que ha sido hoy, 12 de octubre Bueno, fue ayer, ¿vale? A las 6 de la tarde, a las 6 y media de la tarde Así que, bueno, 6.21 Como siempre digo chicos, que si os cuesta el tiempo de vídeo Puedes apoyarlo con un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Y en la descripción tenéis mis redes sociales Al igual que los comentarios me podéis decir que os parece este vídeo O que otro vídeo os queréis que os traiga También chicos, recordad que en la descripción tenéis tanto el canal de Bloop Como el nuevo canal de Minecraft, chicos Que estamos a muy poquito de llegar a 200 suscriptores, ¿vale? Estaría bastante bien llegar a esos primeros 200 suscriptores Cuanto antes, chicos Sabéis que el día 16 de octubre Cumple un mes el canal de Minecraft Y estaría muy bien Que llegara a 200 suscriptores cuanto antes ¿Qué es lo que han traído en esta actualización, chicos? Lo primero, deciros que han Corregido errores, ¿vale? Por ejemplo, el error de teletransportación fijo Y más errores que han corregido Luego tenemos, chicos, una sorpresa en el parque Ahora vamos a hacerlo Dice, puedes pedir dulces o trucos en la misma casa Después de 10 minutos Nice, ¿vale? La verdad es que está bastante bien Porque si no tenías que cambiar de servidor Todo esto Y era un coñazo, ¿vale? Así que está muy bien Que hayan traído esto La verdad es que está muy bien Dice, mejores cañones de necrófago Te dan más almas ¡Oh! Esto está muy interesante Muy interesante, ¿vale? Los mejores cubos de truco o truco Te dan más dulces también Como los cañones También está muy bien Dice, 10 deseos gratis para todos Lo de los deseos gratis Supongo que es en el pozo ¿Vale? Así que vamos a ir corriendo al pozo ya Y a ver si es que podemos sacar 10 deseos Lo que van a ser 10 Podemos tirar 10 veces en el pozo Porque estaría bastante bien A ver, vamos a ver Ok Make a wish Ahí está Sí, tenemos 10 Dice, dice 10 Dice Next wish Next wish A los 15 No, a los 15 minutos A los 15 horas O sea, 16 horas No puede ser Si han sacado Esto nuevo O si han sacado esto de 15 Dice 10 wishes No sé, ahora lo vamos a ver Si podemos tirar más veces A ver Make a wish Ah, sí, vale Nice Podemos tirar 10 veces, ¿eh? Chicos, tenemos Uno de siempre Más 10 Está bastante bien Vamos a ver lo que sacamos, chicos Hemos sacado un ticket de bronce Que lo vamos a canjear, obviamente, chicos Y a ver qué más nos sale, ¿vale? Close Ok Vamos a ver Make a wish Ahí está A ver Qué más Han puesto cosas nuevas de aquí de Halloween A ver Ah, mira Han arreglado esto Sí, han puesto más cosas Mira, diario Está muy bien esto, ¿eh? Mina 25 cristales Esto la han cambiado también, ¿eh, chicos? Han metido ahí más eventos y más cosas Está guay, tío Usa wish Ahí está Más Venga Vamos a ver cuánto Qué es lo que nos sale En todas estas tiradas, ¿eh? Está bastante bien, chicos La actuación que han sacado así Rápida Me mola Me mola mucho, ¿vale? Porque, joder Es un evento de Halloween Y ahora nos estamos centrando en las almas Pero, claro Las gemas, ¿qué? Y aquí al menos podemos conseguir gemas Bastante rápido Bastante fácil, ¿sabes? Y a ver qué más nos sale Porque podemos conseguir incluso mascota y tal ¡Uf! Casi Creo que sí que me quedaba en el ticket de diamante Que estaba bastante bien Pero, bueno Aún no me sale, tío La maldita vaca de banana Y hay gente que ya le ha salido como dos o tres en este pozo Y a mí no hay manera de que me salga una vaca de banana, tío Y me da bastante rabia, tío Porque, joder Yo juego a Overlook Y no me sale No me sale Aunque sí que lo sé decir, tío Que ayer estaba hablando con Azulita Me da mucha pereza seguir jugando a Overlook de momento, ¿vale? Por el simple hecho de que de momento estoy bastante centrado con Adomi Y, claro Si me pongo a Overlook es más o menos lo mismo Tique de oro Es más o menos lo mismo, tío Y me cansa un poco Pero, bueno Hay que hacerlo Hay que hacerlo y ya está Vale, me quedan tres tiros más, ¿eh? Aparte de este me quedarán tres tiros más A ver qué es lo que me sale, chicos ¡Ay! La vaquita No me sale la vaquita, chicos No me quiere salir la vaquita Vale, más gemitas Que también viene muy, pero que muy bien A ver qué más me sale, chicos Me quedan No sé si me quedan dos O dos y este O dos, ¿vale? Este y uno más No lo sé Ahora lo veremos Tique de bronce No Gema Perfecto No va mal, ¿vale? Yo para conseguirme el tique de bronce Sinceramente prefiero la gema Porque luego me sale una rata Que tengo ya como cuatro ratas Creo que va a ser la primera rainbow que haga a este paso Pero bueno A ver qué más me sale, chicos Vale Más gemas Más gemas 50 gemas Me parece que son esto Ahí están Esas 50 gemitas Perfecto, chicos Y último tiro Vamos a ver qué es lo que me sale Ahí no lo estáis viendo, chicos No lo estáis viendo Las cosas que me han salido Bueno, no pasa nada, ¿vale? Tampoco ha sido una cosa He estado tirando, ¿vale? He estado tirando aquí Y como os digo Son 10 tiros que tenéis en el pozo, ¿vale? Básicamente Son 10 tiros Pues claro, como estoy ahí con las Con las estas Con las noticias Voy cambiando De página y todo Vale, pues eso, chicos He conseguido gemita, ¿vale? Y he conseguido Pues lo que viene a ser A ver, ¿dónde estás? Que no te veo Pet shop ¿Vale? Vamos a ir a la pet shop, chicos Vamos a ver qué es lo que me sale En el ticket ese Que me ha salido dorado ¿Vale? Y a ver Qué es lo que sale No sé si tengo por aquí Algo más para hacer No sé si tengo algo En la ruleta para tirar Ahora lo miraremos A ver si tengo algo Para tirar en la ruleta No, me faltan 10 Vale, pues a ver, chicos Tengo aquí uno de bronce Vamos a canjearlo El ticket de bronce Ahí está Ahí está Perfecto Vamos a tirarlo A ver qué me sale, chicos Espero que me ha salgado bueno, ¿eh? Y ahora miramos Lo de los cañones y todo, ¿eh? Lo de la sorpresa en el pack El parque y todo Tengo que ir al parque, chicos Y luego a todo eso, ¿eh? Oh, mamá ¿Y este qué es? Vale, este es común Vale, lo estoy viendo desde aquí Es común Vale Y luego tengo, a ver Plateado Tengo uno Uh, tengo también uno plateado No lo sabía, ¿eh, chicos? Tengo aquí uno de oro Y, bueno, de diamante no Así que, bueno Vamos a ver Qué es lo que me sale en este Ahí está el tiro Uy Mira, tiene que salir algo bueno, ¿no? Tiene que salir algo bueno, tío Plateado mejor que Que lo Ah, mira Me ha salido la abeja Lo he visto aquí Que se ha puesto Vale, la abeja Bueno, not bad Vale, not bad Luego tenemos que tirar aquí, chicos Que tenemos este de oro Ahí está Perfecto Venga, dámelo Perfecto Venga A ver Qué me sale, chicos Vamos a ver qué me sale A ver si sale algo bueno, tío Una ultra rara Por ejemplo Sería bastante bien, ¿eh? Uh, el caballo, chicos El caballo No sé qué es A ver El caballo es Interesante Vale Ah, bueno Pues no está mal, ¿vale? No está mal Es rara, ¿vale? No está mal Cada vez me ha salido La oveja no común Y el caballo es raro Bueno, no está mal, ¿vale? Chicos, vamos a ir rápido Rápido, rápido, rápido A lo que nos ha hecho El parque ¿Vale? Y vamos a ver Qué es lo que nos han traído En el parque Porque dicen Hay una nueva sorpresa Estoy viendo ya Y algo, creo Ah, no Hay una nueva sorpresa En el parque Vamos a ver Qué es lo que hay En el parque, chicos A ver la sorpresa Del parque No veo nada De momento no veo nada Aquí en el parque A ver Una sorpresa En el parque Pues no veo nada, chicos No veo nada En el parque Este cofre estaba Este cofre no puede hacer nada Porque es un cofre De dinero Bueno, es un cofre De estos De decoración Mejor dicho, perdón Y, pero es que Aquí en el parque Yo no estoy viendo nada De sorpresas Ni nada Vamos a ir hasta el final A ver si Encuentro algo Pero vamos Hay calabazas Pero bueno Las calabazas No tienen nada que ver Las calabazas Ya estaban No, no estoy viendo nada Yo aquí en el parque, chicos No, no veo nada En el parque Yo creo que No, vale No hay nada Vamos a ir, chicos A lo que viene a ser A ver si podemos ir rápido Vale Vamos a sacar aquí El coche Y vamos a ir rápido A lo que viene a ser El evento de Halloween Vale Que es Aquí Vale Por aquí, por aquí, por aquí Vale Aquí Me quedo por aquí, chicos Porque voy a sacar el cañón Vale Ya que estamos Pues utilizamos el cañón Ahora miraremos a ver El tema de los cañones Todo eso Eh, no te muevas Miraremos a ver Todo el tema de los cañones De las bolsas Y todo, vale Vale, chicos Esto está Claro, porque es que si no De verdad Las almas Cuestan un poquito de conseguir Vale Supongo que Para conseguir El cañón Y todo eso Necesitaremos ir aquí arriba Vale Aquí Yo de momento Yo de momento Aún no he sacado Ninguna de Halloween Ninguna mascota de Halloween Porque lo que os he dicho Chicos De momento No he jugado mucho a Overlook Seguramente hoy Este vídeo Lo estáis viendo Bastante después Seguramente hoy Haya hecho un directo De Bueno, bastante después Del directo de hoy Yo creo que Habré hecho directo de Overlook Eh, chicos Recordad que esto Lo estoy subiendo por la noche Digo, bueno Lo estoy grabando por la noche Y aún no he hecho Nada, ¿vale? A ver, chicos ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos que hablar Con la bruja, obviamente Vale, a ver ¿Qué tienes tú? Show shop Ahí está Vale, supongo que esto Eh, cuanto mejor sea El cañón Y o la bolsa Mejor Vale Ok, chicos Pues esto es básicamente El evento, ¿vale? El evento Bueno, la actuación Que han sacado hoy, ¿vale? Eh, decídme en los comentarios Que os ha parecido, chicos Que, y espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenid mis redes sociales Muchas gracias Y adiós ¡Suscríbete al canal!